Tú a ti mismo te valoras, o sea, ¿por qué la gente debería valorarte si tú ni siquiera te valoras a ti mismo? Porque no te parece bien que los demás te traten mal, pero tú a ti te lo permites, o sea, tú te permites tratarte mal a ti mismo. Hola chicos, en este vídeo os voy a enseñar cómo quereros, cómo valoraros y cómo tener confianza en vosotros mismos, porque sé que a muchísima gente le cuesta y bueno, yo lo he conseguido y os voy a enseñar cómo. Vale, lo más importante es que entendáis qué es valorarte a ti mismo, porque el valor no es lo que piensen los demás de ti, ni las notas que saques, ni los seguidores que tengas en Instagram, ni nada de eso. Tu valor está dentro de ti y si aún no lo ves, tienes que darte cuenta. Vale, lo primero que tienes que hacer es creértelo. Mirad, esto es una cosa muy controversial, ¿vale? Mucha gente piensa de maneras diferentes, pero tú para que parezca que tienes confianza en ti mismo no tienes que tenerla, solo tienes que creértelo porque lo que importa aquí es la actitud, para que lo entendáis. O sea, imaginaros que estáis en clase, ¿vale? Y viene, entra una persona y tú la ves y parece que es como que está súper segura de sí misma, ¿vale? Tú no sabes si realmente esa persona piensa de esa manera, no sabes si realmente está segura de sí misma, pero tú por lo que ves, pues eso es lo que piensas, eso es como que lo que percibes. La gente a primera vista no te juzga por cómo piensas, sino por lo que ellos ven. O sea, literalmente tú puedes ahora mismo empezar a pensar que eres guapísima, eres la mejor de todas y literalmente si tú eso te lo crees, eso se va a mostrar en tu actitud y la gente te va a percibir de esa manera. Y entonces ahora mismo seguramente diréis, sí, pero ¿para qué me voy a mentir a mí mismo? Sabes, siempre va a haber alguien mejor, siempre va a haber alguien más guapo, más listo, lo que sea. Y sí, seguramente tengas razón, siempre habrá alguien mejor. Tenemos que dejar de pensar que no somos suficiente y seguir adelante. Es como, por ejemplo, ahora mismo podéis coger una modelo, cualquiera, literalmente la que sea, ¿vale? La que sea, porque siempre va a haber alguna que sea más guapa que ella. Probablemente no sea la más guapa del mundo, pero ¿sabes lo que pasa? Que ella se lo cree y si le ofrecen alguna oportunidad o lo que sea, ella va y la coge. Porque si no se lo creyera, seguramente no estaría donde está ahora. Y no se pasa todos los días en su habitación triste, llorando o lo que sea, pensando en que hay alguien que es más guapo que ella o mejor que ella en cualquier sentido. Entonces, lo más importante para empezar a valorarte es creértelo. No importa que no tengas suficiente confianza, no pasa nada. Tú actúa como si la tuvieras y verás que poco a poco se va a ir desarrollando. Ella sola, simplemente porque tú actúas como si la tuvieras y te lo crees. Lo siguiente que tenemos que hacer, esto es una cosa que me parece tan importante, literalmente, no sabéis cuánto. Mirad, tenéis que rodearnos de gente que realmente quiera lo mejor para vosotros. Y esto lo digo porque hay un montón de gente que es súper envidiosa, hay un montón de envidia en este mundo, ¿vale? Y tú tienes que rodearte de la gente que te haya visto ya, como que te haya visto en tus días buenos, en tus días malos. Sepa de verdad cómo es tu personalidad, cómo eres de verdad, pero siguen ahí porque te quieren tal y como eres y les gusta tu personalidad, les gusta todo sobre ti y te valoran tal y como eres. Porque luego están los otros amigos, ¿vale? Que son las personas que realmente no te aportan nada. Lo único que hacen es juzgarte y de esa manera te crean inseguridades. En vez de ayudarte, en vez de hacer que te valores más, al revés, es como que intentan por alguna razón que tú te valores aún menos. Y eso, bueno, yo creo que es porque mucha gente, por alguna razón, especialmente los más inseguros, se ponen a juzgar a los demás y se sienten mejor con ellos mismos por haber hecho eso. Aquí lo importante es evitar a toda esa gente. Yo, por ejemplo, yo conozco a muchísima gente, pero mucha, mucha gente, pero amigos de verdad, o sea, gente que yo considere amigos de verdad, tendré menos de cinco. Pero con tener uno solo yo creo que es más que suficiente porque sabes que esa persona te va a apoyar siempre, pase lo que pase, ¿vale? Esa persona te quiere tal y como eres. O sea, literalmente no te va a juzgar por nada, ni por tu personalidad, ni por tu forma de pensar, ni por tu forma de vestir. Te ha visto en tus días buenos y tus días malos, pero sigue ahí. Y si tú ves que esa persona te valora y te quiere tal y como eres, seguramente sea por alguna razón y poco a poco vas a acabar dándote cuenta de que si esa persona te valora, quizás deberías valorarte tú también. ¿De qué te sirve tener un montón de amigos si no puedes ser tú mismo con ellos por miedo de que te juzguen y luego dices, ay, no tenía que haber dicho esto, ay, no tenía que haber hecho lo otro? O sea, esas personas lo único que van a hacer es causarte más inseguridades. Entonces es mil veces mejor tener un solo amigo de verdad que tener 20 amigos de esos que realmente no son tus amigos y no te aportan nada. Otra cosa que tenéis que entender es que, por ejemplo, si hay algo que no os gusta de vosotros mismos, estando triste no va a cambiar. Pero si tenéis la posibilidad de cambiarlo, cambiarlo. O sea, por ejemplo, imagínate, no te ves bien, por alguna razón dices, ay, tengo que adelgazar. No digo que todo el mundo tenga que hacerlo ni nada, ¿vale? Pero, por ejemplo, tú dices eso, pues vale, estando triste no va a cambiar nada, ¿vale? Mira, por ejemplo, las personas que, según tú, están súper bien, ¿vale? Seguramente no hayan nacido, siendo así, no hayan estado así siempre. Pero lo que pasa es que un día se lo propusieron, dijeron, vale, a partir de ahora voy a dar no sé qué pasos, ¿vale? Voy a dar ciertos pasos para poder acercarme más a mi meta, ¿vale? Y poco a poco, pues lo han ido consiguiendo. A lo mejor se apuntaron al gimnasio o empezaron a comer más sano. Y entonces, poco a poco, pues ahí ya es cuando vas viendo resultados. Una cosa que os sugiero que hagáis, ¿vale? Es que cojáis un papel y un boli, o ni siquiera eso, que cojáis el móvil, ¿vale? Notas, ¿vale? Entonces apuntáis todas las cosas que queréis cambiar sobre vosotros mismos, ¿vale? Y al lado de eso vais poniendo los pasos que podéis hacer para conseguirlo. O sea, por ejemplo, si queréis cambiar físicamente, como os dije, pues yo qué sé, en lo de los pasos ponéis apuntarme al gimnasio o comer más sano o apuntarme a baile, a natación, a yo qué sé, cualquier cosa que os guste. Por ejemplo, si queréis sacar mejores notas, pues estudiar más. O yo qué sé, si queréis cambiar vuestro estilo, ¿vale? Que también es válido. Pues yo qué sé, buscar inspiración o ver vídeos o buscar como que mi estilo, ver qué es lo que me gusta más y me inspira más. Yo qué sé, cualquier cosa de esos. Como que simplemente ir apuntando cosas que podáis hacer ahora mismo o a partir de ahora para poder acercaros más a eso. Vale, lo siguiente es muy, pero que muy lógico, pero desafortunadamente muy poca gente la entiende y muy poca gente la tiene en cuenta, ¿vale? Y es que tenemos que ser amables con nosotros mismos. O sea, la gente que más nos critica no son los demás, somos nosotros mismos. Nosotros mismos nos pasamos todos los días criticándonos por cualquier cosa, literalmente. Entonces, tenéis que entender, si vosotros alguna vez cometéis algún error, no podéis enfadaros con vosotros mismos, no podéis frustraros. Bueno, obviamente podéis frustraros porque eso hace todo el mundo, ¿sabes? Pero no podéis enfadaros con vosotros mismos porque tenéis que entender que todo el mundo comete errores. Es como que parte del proceso, o sea, todo el mundo somos humanos, somos personas que cometen errores y aprenden de ellos. Entonces, tenéis que ser más amables con vosotros mismos. No todo te va a salir a la primera, ni a ti ni a nadie, ¿vale? Entonces, tienes que permitirte fallar y seguir adelante aprendiendo de tus errores. Vale, y ya que hemos quedado en que tenemos que ser amables y tenemos que respetarnos, no podemos dejar que los demás nos juzguen. O sea, sí, pueden juzgar todo lo que quieran, que piensen lo que quieran porque al final son ellos, no somos nosotros. Pero no podemos dejar que todo eso nos afecte, ¿vale? Porque todo el mundo va a tener una opinión sobre algo, o sea, literalmente podéis pensar en cualquier cosa y hay gente a la que esa cosa le va a parecer bien y hay gente a la que le va a parecer mal. O sea, todo el mundo tendrá opiniones distintas sobre ti. Hay gente que tendrá opiniones buenas y opiniones malas, pero no podemos dejar que las opiniones malas a nosotros nos afecten. Al final, chicos, en unos años nos vamos a olvidar de todo lo que pensaban los demás sobre nosotros. Y entonces, al final, ¿quién más da? Sabes, tú eres tú. Puedes permitirte ser como quieras y si a ellos no les gusta, pues bueno, ya será problema suyo. Vale, y otra cosa súper importante es que tenéis que celebrar vuestros logros, ¿vale? Esto parece una tontería, no sé, pero es que de verdad tiene muchísimo sentido. O sea, no importa lo pequeños que sean, es súper importante reconocer tus logros y estar orgulloso de ellos, ¿vale? Porque literalmente cada pequeño pasito que das, cada cosita que hayas hecho, ya es como que estás más cerca de tu meta. Y por alguna razón siempre nos fijamos en las cosas malas cuando, yo qué sé, has dado un pequeño paso, pues ya has estado más cerca. O sea, es una razón ya para estar feliz y estar orgulloso de ti mismo. Y luego también hay que tener en cuenta que si tú aprendes a valorar lo que haces, te aprendes a valorar a ti mismo. Y por último, chicos, hay que entender que no todo viene enseguida. Siempre habrán días buenos y hay días malos, pero lo que importa es que cada día os vais acercando más. Y si hacéis todo lo que os dije, os prometo que pronto estaréis mejor. Y nada, chicos, espero que os haya gustado este vídeo, espero que os haya ayudado y nos vemos a la próxima. ¡Chao!